Caso Salomón Rondón, rapidito para avanzar Salomón Rondón Salomón Rondón no hizo el mejor partido ante Paraguay Es la realidad Pero Salomón Rondón respondió Salomón Rondón es un delantero Que hoy En la cancha Tiene un par de ventajas, sí, en comparación con otros La jerarquía La referencia, porque es referencia en Sudamérica Eso también es una cosa, es una realidad Pero ese gol que hizo Salomón También hay que destacar Que lo pudo haber hecho cualquier delantero Cualquier persona que cobrara el penal En ese encuentro Pero Salomón Rondón ante Paraguay no tuvo el mejor partido Y quiero decirlo porque no he visto Que lo diga nadie Y es una realidad Hizo la tarea Salomón Pero no tuvo el mejor partido Salomón Rondón Y nosotros O sea, Venezuela necesita Que Salomón Rondón Venezuela necesita mucho de Salomón Es una realidad Pero necesita que Salo Puede empezar A recuperar el nivel Que hoy no tiene Que es otra realidad Sangre fría de Salo Minuto 90 cobrando penal Sí, claro Y es que Y es que Esto es una característica de Salomón O sea, Salomón Rondón Es un jugador que siempre Le ha respondido a Venezuela En los momentos críticos Pero también es una realidad Muchachos Tenemos que ser sinceros Y esto está bueno Para contenido express, Marquito Que Salomón Rondón No está en su mejor momento Esto es una realidad No queramos tapar el sol Con un dedo Seamos objetivos En los análisis Muchachos De verdad Para que evitemos Hacerle daño también No solo al fanático Sino también Al mismo entorno Salomón Rondón Está para más cosas Y es una total realidad Nos vamos al otro delantero Que tapó bocas Me incluyo Sergio Córdoba Un delantero que Si bien es cierto Le demostró No solo al Bocha A la selección No solo a la directiva No solo al fanático Que A él le va bien Es por una raya A él le va bien Es por la raya Porque esa intención Esa intensidad Además de quererlo Ubicar O por lo menos Convertir en un delantero Centro Que él no es Ni nunca fue Si Dudamel Lo usaba así Lo usó así En un mundial Está bien por Dudamel Quizás le quiso Le quiso Reforzar algo A la carrera De Sergio Córdoba Pero es que Sergio Córdoba Desde que yo lo vi en Alemania Yo lo veía como Como win Y pegado a una raya Avanzando por una raya Fortaleza física Que si la demostró En caro Que si demostró Jugó muy bien De espalda al arco Hoy Sergio Córdoba Muchachos Tiene Ahora yo si lo digo Tiene que estar En la convocatoria El Bocha Revivió a Sergio Córdoba Porque Lo colocó En la posición Que se necesitaba Que Sergio Córdoba Estuviera Punto positivo Para el Bocha Punto positivo También para Sergio Córdoba Que respondió De la forma correcta Y De la forma correcta En la posición De la manera correcta